Gracias, señor presidente. Abro comillas. Ni un euro del presupuesto de la Generalitat se ha destinado a día de hoy a financiar el referéndum del 1 de octubre. Cierro comillas. Eso es lo que dijo usted, señor ministro, don Cristóbal Montoro, el pasado 31 de agosto en la Comisión de Hacienda del Congreso. Y hoy le preguntamos, ¿puede confirmar usted en nombre del Gobierno que no se ha destinado ni un euro del presupuesto de la Generalitat ni del FLA a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre? Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Alegre. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señorías, el pasado día 26 de abril, durante el debate presupuestario en el Congreso de los Diputados, tuve la ocasión de explicar al líder de su partido, al señor Rivera, cuál había sido la actuación del Gobierno en materia de intervención de las cuentas de la Generalitat. Usted hoy vuelve a reiterar la misma idea, la misma pregunta, y yo lo que me hago ya la pregunta y la hago públicamente, ¿qué está buscando Ciudadanos? ¿Qué pretende Ciudadanos? ¿De gastar al Gobierno de España o enfrentarse a la independencia de Cataluña? Eso es lo que está buscando. Le voy a llamar a la responsabilidad a usted, a Ciudadanos, porque usted es la primera formación política de Cataluña y eso le tiene que hacer asumir una responsabilidad. Pero no ve usted que da la impresión de que está buscando el desgaste del Gobierno de España en vez de buscar el desgaste de quien haya podido falsear un procedimiento presupuestario. El que haya podido malversar fondos públicos. Eso es lo que hay que perseguir y eso es lo que tenemos que hacer todos. Lo hace la justicia, lo hace la intervención policial, lo hace el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que está denunciando ante la Fiscalía cualquier comportamiento que ve en términos de falseamiento. Y, por tanto, ¿qué hace Ciudadanos? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedican Ciudadanos? ¿A dar estabilidad a Cataluña y a España? Eso es lo que yo le llamo a la responsabilidad. Igual que lo dice en el debate de presupuestos delante del señor Rivera, que acabó su intervención diciendo, bien, y con todo esto vamos a apoyar los presupuestos generales del Estado. Claro, para dar estabilidad política a España, porque España lo que necesita es que efectivamente en Cataluña vuelva cuanto antes la normalidad. Y si no hubiéramos intervenido las cuentas de Cataluña, si no las hubiéramos controlado, los independentistas habrían contado con cientos de millones de euros en su presupuesto. No lo han tenido y ahora lo que tenemos que perseguir es la malversación y el falseamiento que se haya podido producir. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Alegre. Gracias, señor presidente. Señor ministro, de verdad que para desgastar al Gobierno no hace falta que estén Ciudadanos. Ustedes se desgastan solos, tranquilo. Mire, me voy a remontar hacia atrás. El Tribunal de Cuentas dictaminó en su día que la consulta del 9 de noviembre del año 2014 se habían usado 5,2 millones de euros para financiar una consulta ilegal. El juez instructor del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona afirma que se ha financiado parte del referéndum con recursos del FLA. La Guardia Civil, en un informe presentado al Tribunal Supremo ante el juez que instruye los temas relacionados con el 1 de octubre, ha detectado que el Gobierno de la Generalitat ha gastado dos millones de dinero público. La justicia se pronunciará cuando toque, señor ministro, pero Ciudadanos ha sido y lo sigue siendo respetuoso con sus fallos. Pero una cosa es la justicia y otra la política. Por ese motivo es que el Ejecutivo debe de velar por el dinero público de todos y cada uno de los españoles. Han pasado ya más de siete meses desde que usted comunicó que el Gobierno de la Generalitat, de que usted le comunicó la intervención de su presupuesto. Y más desde seis meses de que esta Cámara aprobó las medidas para la aplicación del artículo 155. A día de hoy no sabemos, a ciencia cierta, si el dinero de los españoles ha servido para financiar o no el golpe a la democracia que se produjo en Cataluña. Señor ministro, entre sus afirmaciones y los informes de la Guardia Civil, en estos momentos uno cree lo que considera oportuno. Y me fío más de los informes de la Guardia Civil que de algunas presupuestas del ministro de Hacienda. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.